Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Maestras, maestros, saludos para todos, soy el profesor Carlos Alberto Villarreal Guajardo, y el día de hoy, jueves, ocho de septiembre de dos mil veintidós, les damos la bienvenida a este su canal, profesor Carlos Villarreal G, al que desde luego, pues, los invitamos a suscribirse, ya estamos a nada de los dieciséis mil suscriptores, y queremos que esta comunidad virtual siga y siga y siga creciendo, así es que si quieres ayudarme, suscríbete al canal, déjame tu like, comparte nuestros videos en redes sociales, déjame también tus comentarios si hay algo en lo que tengamos que mejorar, o si hay algunos temas que tú quieres que trabajemos desde el canal, por favor, maestra, maestro, de esa manera me apoyas, y bueno, ¿Qué vamos a ver el día de hoy, compañeros? Pues el día de hoy vamos a trabajar con una temática que prometimos en el video que estuvimos trabajando en colaboración con el doctor Jesús Pineda, y estamos hablando de qué, maestras, maestros, del reglamento de las condiciones generales del trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública, un documento, sí, ya con sus añitos, pero que sigue apareciendo en bibliografía de la UCCAM, y que regularmente las autoridades educativas, pues, se remiten a él cuando hay algún caso de controversia, entonces, vamos a analizarlo, porque maestra, maestro, ¿Sabes cuáles son tus obligaciones como trabajador de la SEP? ¿Conoces tus derechos? ¿Lo sabes, maestra, maestro? Hay obligaciones, hay derechos, analiza conmigo este documento, reglamento de las condiciones generales del trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública, derechos, obligaciones, prohibiciones del personal, y mucho, mucho, mucho más. Maestra, maestro, iniciamos. ¿Por qué hablar de este documento? ¿Por qué retomarlo? Bueno, es un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el martes veintinueve de enero de mil novecientos cuarenta y seis, y no se ha podido retomar por parte de las autoridades educativas, hay situaciones que repito, están vigentes como tal, hay otras que hemos omitido aquí, porque te voy a estar comentando, bueno, parece ser que están siendo ya sustituidas por otros lineamientos, hablar propiamente de lo que se refiere a escalafón para docentes, pues sabemos que la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros ya, ya las está dejando atrás, pero bueno, ahorita te voy a mostrar el resumen. Quince capítulos y siete transitorios, no vamos a ver todos los capítulos, pero sí vamos a profundizar en algunos de ellos, incluido en la bibliografía oficial de la UCICAM para promoción horizontal, ahí aparece, es el tema catorce de las funciones de supervisión escolar, maestras, maestros, entonces, vamos a seguir avanzando en este tema. Capítulo uno, disposiciones preliminares. ¿Qué nos dice este primer capítulo? Es algo muy, muy sencillo, maestros, el presente reglamento es de observancia obligatoria para funcionarios, jefes, y empleados de la Secretaría de Educación Pública, y tiene por objeto fijar las condiciones generales del trabajo del personal de base de la misma dependencia en los términos de lo dispuesto por los artículos sesenta y tres y sesenta y cuatro del estatuto jurídico de los trabajadores al servicio de los poderes de la unión. Vámonos rapidísimo al capítulo número dos, trabajadores de base y de confianza. Aquí el artículo cuarto nos establece que vamos a encontrar trabajadores de confianza, los cuales van a ser secretario, subsecretario, y oficial mayor, todo el personal administrativo, técnico, y de servidumbre que integre las respectivas secretarías particulares de los funcionarios anteriores, directores y subdirectores generales con exclusión, perdón, de los directores federales de educación de la república, que esté este cargo, pues ya ya no los tenemos, maestros, directores y subdirectores de institutos, jefes y subjefas de departamentos, los trabajadores que tengan nombramiento de secretario particular de algún director general, director de instituto, o jefe de departamento, jefes de zona de inspección, en la república, directores de las escuelas, normal superior, normal para varones en el distrito federal, normal para mujeres en el mismo, normal de especialización, normal de educación física, y normal de música conservatorio nacional, si tú te fijas, pues bueno, todavía nos aparece inclusive el DF, cuando, pues ya, te repito, este este documento es de, vamos para no decirte mentiras, veintinueve de enero de mil novecientos cuarenta y seis, por eso vamos a encontrar cosas que están un poquito desfasadas, investigadores, científicos, delegados administrativos, visitadores generales y especiales, inspectores administrativos, cajeros y contadores, intendentes de cualquier categoría, es personal, o trabajadores de confianza, maestros, todo el personal administrativo, técnico, docente, y manual que integra el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, la Administración General de la Campaña contra el Analfabetismo, y por dos años, el que labore en la Dirección General de Profesiones, el presidente, y los delegados de la Comisión Nacional de Escalafón, aquí seguimos hablando de Escalafón, sigue presente para algunas situaciones, pero, pues ya está bastante rebasado. Ahora, si ya vimos que son los trabajadores de confianza, los que llegan ahí por, vamos a decirlo así, no por un examen, sino por, vamos a pensar que son capacidades. Artículo quinto, o cinco, los trabajadores de base de la Secretaría de Educación Pública se subdividirán en tres grandes grupos, ¿cuáles son maestras, maestros, docentes, técnicos, y administrativos? Esta puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo se se subdividirán los trabajadores de base de la Secretaría de Educación Pública en tres grupos, docentes, técnicos, y administrativos? Vamos a ver, ¿quiénes son los trabajadores docentes, maestros? Son, para este documento, los que desempeñan funciones pedagógicas, para fines escalafonarios, y se consideran separados en dos grupos, maestros titulados y maestros no titulados. El artículo siete nos dice, son trabajadores técnicos, aquellos que necesitan para desempeñar el puesto en que fueron nombrados, acreditar que poseen un título profesional debidamente registrado, y en caso de que no exista rama profesional, la autoridad legal que proceda. ¿Y qué qué más viene por acá, maestro? Se considera como administrativo al personal que no desempeñe las funciones enumeradas en el seis y en el siete, es decir, que no sea docente y que no sea técnico. Ningún trabajador adquirirá el X carácter de empleado de base, sino hasta que transcurran seis meses de la fecha de su ingreso, es decir, para ser un empleado de base tienen que transcurrir seis meses. Seis meses un día ya eres trabajador de base con nombramiento definitivo a una plaza que no sea de confianza o de su ingreso en los mismas condiciones anteriores después de estar separado tres años del servicio de la secretaría. Capítulo tres, maestras, maestros, aquí le ponemos control Z, repito, hay algunos dicen nombramientos y promociones, pues todas las promociones ya sabemos que las lleva la UCICAM, así es que este capítulo lo omitimos porque está la UCICAM y está la ley general para la carrera de las maestras y los maestros. Si tú quieres ver el documento, acá te lo voy a estar dejando cómo acceder a él desde la descripción del video y también en el primer comentario, ahí te lo voy a fijar, para que lo cheques con mucha calma. Capítulo cuatro, derechos y obligaciones de los trabajadores, maestras, maestros, tenemos diez derechos como trabajadores de la Secretaría de Educación Pública en acuerdo con este documento. ¿Cuál es uno de ellos? Percibir la remuneración que les corresponde, es decir, tienes derecho como trabajador de la Secretaría de Educación Pública a tu salario. Número dos, disfrutar de los descansos y vacaciones procedentes, obtener en su caso, el tercero, los permisos, permisos y licencias que establece este ordenamiento, vamos a verlos un poquito más adelante, no ser separado del servicio, sino por justa causa, no te pueden correr así como así, ya cuando eres trabajador de base, percibir las recompensas que señala el reglamento, ahorita vamos a ver también ese tema de recompensas, maestros, obtener atención médica en la forma que fije el reglamento, ser ascendido en los términos que escalafón determine, aquí ya sabemos que está rebasado porque es ahora por la UCCAM y por la normativa que éste emite, percibir las indemnizaciones legales que les corresponde por riesgos profesionales, renunciar al empleo, tú tienes este derecho de renunciar a tu trabajo y las demás que en su favor establezcan las leyes y reglamentos, aquí están diez puntos que pueden ser considerados derechos de los trabajadores, pero ahora vamos al punto triste maestros, si tenemos derechos, también tenemos obligaciones, y cuál es maestra, maestro, primero, fíjate porque aquí son diez derechos pero contamos con dieciséis obligaciones, rendir la propuesta, perdón, la protesta de ley es el primero, segundo, asistir con puntualidad al desempeño de sus labores y cumplir con las disposiciones que se dicten para comprobarla, segundo, vamos al tercero, en caso de enfermedad, dar el aviso correspondiente a la dependencia de su ascripción y al servicio médico dentro de la hora siguiente a la reglamentaria de entrada a sus labores, es decir, tenemos que informar maestros, precisando el lugar en que deba practicarse el examen médico, seguimos, cuarto, desempeñar el empleo o cargo en el lugar que sean adscritos, no se puede presentar obviamente en algún otro lugar, quinto, desempeñar las funciones propias de su cargo con la intensidad y calidad que éste requiera, punto seis, obedecer las órdenes e instrucciones que reciba de sus superiores en asuntos propios al servicio, una vez cumplidas, expresarán las objeciones que ameriten, si tu superior te da una orden, se tienen que cumplir, ya después de cumplida la indicación, puedes expresar la objeción que tú consideres pertinente. Punto siete, comportarse con discreción debida en el desempeño de su cargo, punto ocho, tratar de forma cortés y diligencia al público, creo que aquí está un pequeño error, aquí vamos a ponerle una manchita, entonces tratar de forma cortés y diligente al público, ¿no? Observar una conducta decorosa en todos los actos de su vida pública y no dar motivo con actos escandalosos a que de alguna manera se menoscabe su buena reputación en perjuicio del servicio que les tengan encomendado, entonces pues hay que cuidarnos bastante maestros, abstenerse de denigrar los actos del gobierno o fomentar cualquier por cualquier medio la desobediencia a su autoridad, en caso de renuncia no dejar el servicio sino hasta que le haya sido aceptada la renuncia y entregar los expedientes, documentos, fondos, valores o bienes cuya atención administración o guarda estén a su cuidado de acuerdo con las disposiciones aplicables. Residir, este es interesante, residir en el lugar de su ascripción salvo los casos de excepción a juicio de la secretaría, esto ya poco se hace, pero aquí estaba enunciado como una obligación maestros, trasladarse al lugar de nueva ascripción señalado por la secretaría en un plazo no mayor de cinco días contados a partir de la fecha en que hubiere hecho entrega de los asuntos de su anterior cargo, dicha entrega deberá ser hecha salvo plazo especial señalado expresamente por la secretaría en un lapso máximo de diez días, dar facilidades a los médicos de la secretaría para la práctica de visitas y exámenes en los casos siguientes, incapacidad física, enfermedades, influencia alcohólica o de uso de drogas o enervantes, a solicitud de la secretaría o del sindicato en cualquier otro caso, y también dice por acá procurar la armonía entre las dependencias de la secretaría y entre estas y las demás autoridades en los asuntos oficiales. ¿Qué más nos dice acá? comunicar oportunamente a sus superiores cualquier irregularidad que observen en el servicio. Estas son obligaciones que tenemos como docentes, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cuéntalas bien, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis obligaciones, maestras, maestros, diez derechos, dieciséis obligaciones, pero aparte de esto tenemos prohibiciones que si no mal recuerdo son siete prohibiciones, ahorita las vemos, maestros, queda prohibido a los trabajadores del de la Secretaría de Educación que primero aprovechar los servicios del personal para asuntos particulares o ajenos a los oficiales de la secretaría, hablemos de las copias o la copiadora que está por ahí, si alguien la utiliza para fotocopiar su foto y andarla repartiendo, ok, pues ahí estamos incurriendo en una prohibición, maestros, proporcionar a los particulares sin la debida autorización documentos, datos o informes de los asuntos de la dependencia de su ascripción, llevar a cabo colectas para obsequiar a los jefes o a los compañeros, así como organizar rifas dentro de las horas laborales, cuidado maestros, hacer préstamos con interés a sus compañeros de labores, salvo en los casos en los que se constituyen en cajas de ahorros autorizadas legalmente, prestar dinero a rédito a personas cuyo sueldo tengan que pagar cuando se trate de cajeros, pagadores o habilitados, que por ahí viene algo de los habilitados aquí, así como retener sueldo por sí o por encargo o comisión de otra persona sin que medie orden de autoridad competente, entonces no hay préstamos maestros, habilitar, perdón, habitar en alguna dependencia de la secretaría, salvo en casos de necesidad del servicio a juicio de la misma o con autorización de los funcionarios superiores de esta y mediante autorización o renta a que haya lugar, entonces para eso están las casas del maestro, no nos podemos quedar por ejemplo en una escuela, no se podría, tendría que ser la casa del maestro o bien salvo necesidades del servicio donde se pueda habilitar algún espacio de las instituciones, maestros y en general ejecutar actos contrarios al desempeño de las funciones encomendadas por la secretaría, aquí nos dice como tal, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, prohibiciones, estaba en lo correcto y vámonos ahora a capítulo cinco de las jornadas de trabajo, interesante, así es que pon mucha, mucha atención, se considera como jornada de trabajo, vamos a la diurna, las comprendidas entre las seis y las veinte horas, estamos hablando de las seis y veinte horas, nocturna de las veinte a las seis horas, vamos ahora de las ocho de la noche a las seis de la mañana, y mixta a la que comprende periodos de ambas jornadas, siempre que el periodo nocturno sea menor de tres horas y media. Artículo veintiocho, la duración máxima de la jornada de trabajo, no podrá exceder maestra, maestro, de ocho horas en la diurna y siete y media para la mixta, siete para la nocturna, más de ocho horas en tu trabajo, no se pueden exceder. Artículo veintinueve, las jornadas mixtas y diurnas podrán ser trabajadas en forma continua o discontinua, según lo requieran las necesidades del servicio o lo disponga el reglamento interno de la respectiva dependencia. La nocturna, esa no puede ser discontinua, esa tiene que ser continua. Artículo treinta, cuando se aumenten las horas de jornada máxima, excepción hecha del aumento debido a retraso imputable al trabajador, el trabajador será considerado, el trabajo, perdón, será considerado como extraordinario y se retribuirá con salario doble, si pasas de las ocho horas de trabajo, se tendría que retribuir al doble el resto de horas que estés laborando. Entonces, decían ayer en la transmisión, ¿quién nos paga? ¿a dónde se reporta todo eso? Tendría que ser con el mismo patrón que es la Secretaría de Educación, pero regularmente esto no se respeta, maestros. Entonces, aquí están los reglamentos y se supone que son reglas que siguen vigentes a pesar de la antigüedad que tiene el documento. Artículo treinta y uno, en el caso de conserjes, porteros, veladores, guardianes y otros empleados que presten servicios análogos, aquí no aplica, maestros, no será aplicable lo establecido en el artículo anterior, pues tales empleados tendrán la obligación de desempeñar su trabajo aún fuera de los horarios ordinarios, sin que por tal motivo se considere que trabajen tiempo extra. Ahí sí se podría disponer del tiempo de los compañeros. Capítulo seis, asistencia al trabajo, maestros, nos dicen el artículo treinta y cinco, el reglamento interior de cada dependencia fijará el procedimiento que juzgue conveniente para el control de asistencia y trabajo de su personal. Para quienes preguntan, oye, en mi trabajo se puso un checador, eso está avalado por la ley, pues aquí está, maestros, cada dependencia fija el procedimiento que juzgue conveniente, así es que se puede. Artículo treinta y seis, los horarios establecidos, el de, perdón, los horarios establecerán el tiempo laborable, concediendo una tolerancia de diez minutos para llegar al trabajo, ¿ok? En el treinta y siete, se faculta a los jefes de las dependencias para disculpar dos retrasos en una quincena a un mismo empleado, es decir, en quince días tienes oportunidad de dos retrasos, pero, dice, quedando, no obstante, obligados a dar el aviso correspondiente al departamento de personal en los días dieciséis y último de cada mes, las incidencias que se presentan, según el caso, o mensualmente, si se trata de oficinas foráneas. Entonces, diez minutitos, aquí está, de siete cincuenta a ocho de la mañana, la llegada que regularmente tenemos al plantel, y bueno, pues ya son las ocho diez, tú todavía tienes la posibilidad de acceder, pero ojo, son dos retardos, así como lo dice aquí, por quincena. Capítulo ocho de los salarios, de lo anterior vamos a hablar un poquito más a fondo, ¿eh? Pero vámonos al ocho, de los salarios, y aquí está el billete, mira, nada más, el salario es la retribución al trabajo como compensación de los servicios que presta, en consecuencia, el pago de salario solo procede por licencia con goce de sueldo y días de descanso, tanto los obligatorios como los eventuales que la secretaría determine. Cuarenta y dos, los salarios y demás cantidades a que tengan derecho los trabajadores serán pagados en los términos de disposiciones fiscales vigentes. Cuarenta y tres, los trabajadores podrán nombrar un habilitado dentro de cada dependencia a fin de que recoja la pagaduría respectiva y el importe de sus salarios. Esto se hacía anteriormente, estaba el habilitado, iba a las regiones, y ahí pues se llevaba los cheques de los trabajadores. Ya sigue habiendo, pero ya es mínimo el personal que funge con esta función. Cuarenta y cuatro trabajadores que la secretaría comisione para especializar o perfeccionar sus estudios en escuelas o universidades nacionales o del extranjero, gozará de subsidio que al efecto de la propia secretaría les señale, y aquí estamos hablando, por ejemplo, de los procesos de UCCAM y de este reconocimiento que te puede otorgar una beca para seguir estudiando, ¿no? Capítulo diez de las licencias, artículo cincuenta, dice, ojo, maestras, maestros, las licencias a que se refiere este ordenamiento son dos clases, una sin goce de sueldo y la otra con goce de sueldo. Vamos a las primeras, las licencias sin goce de sueldo, ¿a quién se conceden, maestros, o cómo se conceden? Pasan en los siguientes supuestos. Uno, para el desempeño de puestos de confianza, mira, este señor ya se va de de político, para el desempeño de puestos de confianza, cargos de elección popular, comisiones oficiales federales y comisiones sindicales, ahí entra una licencia sin goce de sueldo. ¿Cuándo más? Para el arreglo de asuntos particulares a solicitud del interesado, una vez de cada año, natural, y siempre que no tenga nota desfavorable en su expediente. Si hay nota desfavorable y es una razón particular, personal que atender, no se te podría otorgar un permiso o una licencia sin goce de sueldo. Ahora, maestros, ¿de cuánto tiempo? Hasta de treinta días a los que tengan un año de servicio, noventa días a los que tengan de uno a cinco años, y hasta ciento ochenta días a los que tengan más de cinco años, estamos hablando de seis meses prácticamente, o sea, puedes adquirir una licencia sin goce de sueldo de seis meses, el primero es de un mes, es decir, si tienes un año de servicio, te pueden otorgar hasta un mes sin goce de sueldo, si tienes por acá, por acá, por acá, dice hasta noventa días, si tienes de uno a cinco años, noventa días, estamos hablando de tres meses, y si tienes más de cinco años en el servicio, ya puedes gozar hasta de seis meses sin goce de una licencia sin goce de sueldo. Vámonos a las licencias con goce de sueldo. ¿En qué casos podemos solicitar este tipo de licencias? Recuerda que seguimos en el capítulo diez, por enfermedades no profesionales, a juicios de los médicos de la secretaría, no por particulares, sino por el servicio de salud que secretaría de educación te esté otorgando, IMSS, ISTE, ya dependerá de cuál determine tu secretaría, aquí en el estado, por ejemplo, los trabajadores tienen IMSS, los trabajadores del estado, y los trabajadores de la federación, de los federales, están cotizando al ISTE, entonces, pues vamos a ver cuál es tu dependencia, ¿no? Inciso, así el trabajador tiene por lo menos seis meses de servicio, hasta dieciséis días con sueldo íntegro, tiene goce de licencia con su sueldo íntegro, maestras, maestros, hasta dieciséis días, ahora, hasta quince días más con medio sueldo, y hasta un mes sin goce de sueldo, esto para las maestras y los maestros que por lo menos tengan seis meses en el servicio, dieciséis días de incapacidad con su sueldo íntegro, si digamos que pues su enfermedad, accidente, o recuperación está tardando más de esos dieciséis días, va a costar de otros quince días más con la mitad del sueldo, y después si pasa eso, maestros, todavía tiene derecho de un mes, pero ya sin goce de sueldo, se cancelaría el sueldo. A los que tengan de uno a cinco años de servicio, maestros, hasta treinta días con goce de sueldo íntegro, hasta treinta días más con medio sueldo, y hasta sesenta días más sin goce de sueldo, de uno a cinco años. Si tú revisas estas, esta cuestión o estos reglamentos, también con los reglamentos de salud, corresponden, yo lo hice y siguen correspondiendo. A los que tengan de cinco a diez años de servicio, hasta cuarenta y cinco días con sueldo íntegro, cuarenta y cinco días de cinco a diez años de servicio, maestros, a cuarenta y cinco días con medio sueldo, estamos hablando de noventa días, y otros noventa días ya con su sueldo cancelado. A los que tengan de diez años de servicio en adelante, maestros, sesenta días completitos con goce de sueldo por incapacidad, a otros sesenta con medio sueldo, y ciento ochenta días más sin goce de sueldo. Concluidos los anteriores términos, sin que el trabajador que se encuentre en el caso respectivo haya reanudado sus labores, la Secretaría queda en libertad de dejar sin efecto su nombramiento, así es que mucho cuidado con esto. Sin responsabilidad para el estado, los cómputos de los anteriores términos se harán por servicio, y esto no será mayor a seis meses. Por enfermedades profesionales durante todo el tiempo, seis meses como máximo que sea necesario para el restablecimiento del trabajador, y en la inteligencia de que a su reingreso y la indemnización que le corresponda, en su caso, se ajustarán a lo dispuesto por la ley federal del trabajo. Por cualquier otro motivo, hasta por tres días, en tres ocasiones distintas, estamos hablando de estos permisos económicos, maestros, cada cuando tienen que estar por lo menos separados por un mes, es decir, no puedes pedir los tres permisos de inmediato, sino que tienen que estar separados cuando menos por un mes, dentro de cada año. Estas licencias podrán ser concedidas por los jefes respectivas dependencias de la Secretaría bajo su responsabilidad, dando el aviso correspondiente al departamento de personal de la misma secretaría. Entonces, pues ahí están los permisos sin goce de sueldo, y los permisos, como regularmente se les conoce en el servicio, permiso económico, tres días, hasta nueve en un año, maestros. Capítulo doce de las suspensiones y destituciones, esto no nos gusta, pero miren, la suspensión de los efectos del nombramiento de los trabajadores se decretará de acuerdo con las siguientes reglas. Uno, comisión de delitos de cualquier género. La suspensión procede inmediatamente que la secretaría tenga conocimiento de la prisión preventiva, retrayéndose los efectos de aquella, al día que el trabajador fue aprendido. Entonces, mucho cuidado con cometer delitos, porque ahí se destituye al trabajador. Cuando el trabajador contraiga alguna enfermedad contagiosa, ¿qué signifique peligro para las personas que trabajan con él? Lo vivimos recientemente, cuando algún trabajador se contagiaba de esto que estuvimos padeciendo, pues rápidamente se le retiraba de la sala, ¿no? No era una suspensión, tampoco era una destitución, pero por el caso de una de contraer la enfermedad, se te retiraba a casa. En los casos de suspensión a que se refiere la fracción cinco del artículo cuarenta y cuatro del estatuto, la secretaría previa e invariablemente solicitará del sindicato su conformidad, tiene que estar de acuerdo el sindicato con la suspensión, y a su vez estará obligado a otorgarla si aquella demuestra que los hechos imputados al trabajador son de los comprendidos en la mencionada fracción. El artículo sesenta de este capítulo doce nos dice, maestros, el abandono de empleo a que se refiere la fracción uno, artículo cuarenta y cuatro, se considerará consumado al cuarto día después de que el trabajador haya faltado tres días consecutivos. Abandono de empleo, tres faltas consecutivas, al cuarto día se hace el documento, ya no hay nada que hacer, maestros, ¿por qué? Porque no diste aviso y no justificaste tu ausencia, o si en las mismas condiciones faltaría un día después de haber dejado de concurrir a sus labores sin aviso ni justificación en ocho ocasiones en los treinta días anteriores a la falta que motive el abandono. También se considerará como abandono de empleo la falta de un trabajador por más de un día únicamente si maneja fondos o tiene a su cuidado valores y bienes, en cuyo caso la inasistencia hará presumir la comisión de un hecho delictuoso, así es que cuidado para aquellos que tienen, por ejemplo, la cooperativa, están cuidando o resguardando ese dinero, se pierden un día, no dan aviso de nada, ya se les está considerando como abandono de empleo, maestros, mucho cuidado con esto y reitero, tres días se considera como abandono de empleo y cese de labores inmediatamente, maestros. Catorce, infracciones y recompensas, artículo setenta y uno, las infracciones de los trabajadores a los preceptos de este reglamento darán lugar a qué, maestros, extrañamiento y amonestaciones verbales y por escrito, notas malas en su hoja de servicios, pérdida de derechos para percibir sueldos, es decir, la el descuento como tal, y la suspensión de empleo, cargo o comisión. Vamos a ver porque esto está muy muy interesante, a ver, artículo setenta y dos, los extrañamientos por escrito, se harán a los trabajadores directamente por el jefe de la dependencia a que pertenezcan, con copia al departamento de personal y a la comisión nacional de escalafón, se sigue mandando los dos tantos, uno se queda en expediente, bueno, serían tres, uno se queda en expediente, otro se va a la dependencia de del departamento de personal y el otro se va a escalafón, entonces regularmente se entregan en tres tantos, un director lo puede hacer, claro que sí, un supervisor lo puede hacer, claro que sí, un jefe de sector lo puede hacer, claro que sí, la misma secretaria de educación puede hacer una nota de extrañamiento. La acumulación de tres extrañamientos se computará o se hará el intercambio o se convierte, se transfigura maestros en una nota mala para aquellos que regularmente preguntaban, bueno, ¿qué es más perjudicial para mí? ¿un extrañamiento o una nota mala? La respuesta aquí la tienes, una nota mala en tu expediente, caray, pues ya es palabras mayores. Artículo setenta y cuatro, previa justificación, las notas malas serán impuestas por el departamento de personal con notificación al afectado y a solicitud en su caso de la dependencia donde preste sus servicios el trabajador. Si tú acumulas tres extrañamientos, en este caso, tu dependencia, tu secretaría, te estará informando, tienes una nota mala, va directa a tu expediente, así es que, pues ya no hay nada que hacer, puedes interponer obviamente alguna apelación ante el sindicato, sí, se va a hacer la investigación y bueno, si procede, ahí se queda en tu expediente, de lo contrario, pues ya te salvaste, se va a retirar, pero siguen ahí los extrañamientos, un siguiente extrañamiento ya te da lugar también a nota mala, de acuerdo a lo que nos explicaba el sindicato. Artículo setenta y cinco, las notas malas serán permanentes en el expediente del trabajador, lo que yo te decía, ahí se quedan y podrán ser compensadas con notas buenas a que se haga acreedor por servicios extraordinarios, acciones meritorias o cualquier otros motivos que justifiquen tal recompensa. Ahorita vamos a hablar de las recompensas. Artículo setenta y seis, la falta de cumplimiento de la fracción dos, artículo veinticinco, dará lugar a la aplicación de lo dispuesto por la fracción dos del artículo setenta y uno, sin prejuicio de la pérdida de derecho a percibir el salario correspondiente a los días de inasistencia que se considerarán injustificados. Artículo ochenta, maestros, la falta de puntualidad en la asistencia de las labores a que se refiere la fracción dos del artículo veinticinco, estará sujeta a las siguientes normas. Mucha atención, todo empleado que se presente a sus labores después de transcurridos, recuerda que tenías diez minutos de tolerancia, que concede este reglamento, pero sin que el retraso exceda de veinte minutos, es decir, si llegas once, doce, trece, hasta veinte minutos máximo de retraso, vas a dar origen a la aplicación de una nota mala por cada dos retardos en un mes, ok, dos retardos en un mes que excedan los diez minutos, te van a generar una nota mala. El empleado que se presente a sus labores, después de que hayan transcurrido los primeros veinte minutos siguientes a los diez de tolerancia, pero sin exceder de treinta, dará lugar a una nota mala por cada retardo, es decir, si ya te tardaste más de los veinte minutos, ya son treinta, caray, pues este ya ya tienes la nota mala, ya no se te acumulan dos, sino ahí ya va nota mala directamente. Ahora, transcurridos los treinta minutos de que hable el inciso anterior, si llegas todavía un poquito más tarde, después de la hora fijada para la iniciación de las labores, ya no se permite a ningún empleado registrar su asistencia, se cerraría la puerta, ya no podrías entrar, aquí si hay este reglamento para ti, pero pues es que también consideralo, ve todo lo que tiene que pasar, el empleado que presenta, que presenta sus labores después de que haya transcurrido, primeros veinte minutos siguientes a los diez de tolerancia, pero sin exceder de treinta, estamos hablando de treinta minutos, estás llegando después de las ocho treinta, digamos que llegas a ocho cuarenta, ocho cuarenta y cinco, ya prácticamente una hora después a tu trabajo, pues ahí sí está difícil, se te cierra la puerta y ya no se te deja entrar, ya no se te deja pasar asistencia por considerar el caso como falta injustificada y el trabajador no tendrá derecho a percibir el salario correspondiente, es decir, sería falta y aparte descuento de ese día. El empleado que acumule cinco notas malas por los retardos en que incurra computados en los términos de los incisos anteriores dará lugar a un día de suspensión, maestros, un día de suspensión de sus labores y también de sueldo, cinco notas malas te descuenta un día. El empleado que haya acumulado siete suspensiones en el término de un año motivadas por impuntualidad en la asistencia dará lugar a que se solicite al tribunal de arbitraje la terminación de los efectos de su nombramiento de acuerdo con el artículo cuarenta y cuatro fracción cinco inciso y del estatuto, maestros, entonces, siete suspensiones, si se acumulan, es muy difícil que se dé, pero ha pasado y eso, maestros, puede dejar sin efecto tu nombramiento. Seguimos en el capítulo catorce, infracciones y recompensas, seguimos, pues vaya, seguimos con infracciones, no han salido las recompensas, son muy poquitas, la falta del trabajador a sus labores que no justifique por medio de licencia legalmente concedida, lo priva del derecho de reclamar el salario correspondiente a la jornada o jornadas de trabajo no desempeñadas. G, sin prejuicio de lo establecido en el inciso que antecede, cuando las faltas sean consecutivas, se impondrán al empleado por dos faltas, cuidado, por dos faltas, el importe del salario correspondiente y amonestación por escrito, por tres faltas, el importe del salario que deje de devengar durante los días faltados y un día de suspensión, es decir, cuatro, por cuatro faltas, el importe del salario correspondiente a los días que deje de contribuir y dos de suspensión, así es que serán seis, sin prejuicios de la facultad concedida a la secretaría por el artículo cuarenta y cuatro, fracción cinco, inciso B, del estatuto. Si las faltas no son consecutivas, se observarán las siguientes reglas, cuidado maestros, hasta cuatro faltas en dos meses, se amonestará al empleado por escrito, sin derecho de cobrar el importe de los días no trabajados, hasta por seis faltas en dos meses, se le impondrá hasta tres días de suspensión, sin derecho a cobrar el importe del salario correspondiente a los días no laborados, injustificadamente, ni el de los relativos a la suspensión. Por trece a dieciocho en seis meses, siete días de suspensión, también sin derecho a cobrar el salario de los días, y no laborados, ni los relativos a la suspensión, y sin prejuicio, perdón, de aplicar el inciso y fracción cinco del artículo cuarenta y cuatro del estatuto. Y por fin, las recompensas, artículo ochenta y uno, los trabajadores del servicio de secretaría tendrán derecho a recompensas por los servicios meritorios que presten en el desempeño de sus funciones, y que podrán consistir en, en, cuáles son los reconocimientos, cuáles son las recompensas, hay notas buenas en su hoja de servicios, no es dinero, y felicitaciones por escrito, no es dinero, maestras, maestros, entonces, las recompensas son notas buenas en hoja de servicios, que ya lo viste, pueden estar retribuyéndote, o pueden estar sustituyendo una nota mala, y felicitaciones por escrito. Artículo ochenta y dos, las infracciones no comprendidas en el presente capítulo, darán lugar a lo que determine la secretaría, teniendo en cuenta gravedad y circunstancias que ocurran en cada caso, así es que todavía puede haber más infracciones de las que ya estuvimos viendo, no dice nada para más recompensas o retribuciones. Y maestras, maestros, nos faltan algunas partes, yo el artículo como tal te lo voy a estar dejando en la descripción del video para que lo puedas estar revisando, para que lo puedas estar checando, te recuerdo, suscríbete al canal, en el artículo nada más te va a faltar checar algunos transitorios, algunas cuestiones que yo omití porque son ya pues un poquito complejas, creo que ya no nos nos competen tanto como tal, sería inclusive hasta complejo la explicación, creo que esto ya lo tendría que hacer directamente el sindicato de trabajadores de la educación, yo te muestro lo más relevante de este documento, así es que te repito, te lo dejo en la descripción del video, en el primer comentario fijado para que tú lo puedas descargar, también te voy a estar dejando el link para que descargues esta presentación por si te es útil y recuerda suscribirte al canal profesor Carlos Villarreal G, de esa manera me apoyas para seguir creando, para seguir compartiendo y bueno pues maestras, maestros, esto es todo por el día de hoy, así es que pues nos estaremos viendo muy seguramente en un siguiente corte, que estén muy, pero muy bien, saludos.